Esta noche en Telenoticias, edición de las 10, autoridades suspenden la búsqueda de las personas que estaban en el puente que colapsó al ser impactado por un buque de carga. Redoblan vigilancia en escuelas de un distrito escolar de nuestra comunidad ante amenaza de posible balacera. Y dan luz verde a proyectos de construcción de una nueva carretera que algunos ya vaticinan. Será como una inyección de esteroides para el desarrollo comercial de Laredo. ¿Cuántas veces he visto esa película? Telenoticias, edición nocturna, comienza ahora. Cobertura en la que puedes confiar. Esto es Telenoticias Laredo a las 10. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchísimas gracias por sintonizar Telenoticias. Les saluda Miguel Amante. Así están las cosas por el barrio. Las autoridades en Baltimore están dando por muertos a las seis personas que estaban sobre el puente que colapsó esta madrugada. Dramáticamente. Randy Serrano nos tiene lo último desde Baltimore y esta es la nota del día. Así es, los esfuerzos de rescate han pasado a ser esfuerzos de recuperación. Según las autoridades, recuperación de lo que presuntamente se dice son los restos de esos trabajadores que estaban sobre el puente cuando ese buque impactó con la columna que llevó a ese desplome. Las imágenes son como sacadas de una película. En ella se ve el momento en que el buque gigantesco con contenedores se estrella contra una de las columnas del puente Key en Baltimore, que tardó solo segundos en desplomarse hacia el río Patapsco. Minerva García usa ese puente todos los días. Recién pasamos domingo y realmente aún no puedo procesar, ver las imágenes y decir, wow, Dios es tan grande, porque al pasar muchas veces por ahí, pues impresionante. Habían por lo menos ocho personas sobre el puente al momento del impacto, entre ellos varios trabajadores de construcción. La compañía para la que trabajaban dijo el martes que ha dado por muertos a seis de ellos. El gobernador de Maryland, Westmore, dijo que todo apuntaba a que se trataba de un accidente y recalcó que no había indicios de que se tratara de terrorismo o algo intencional. Poco antes de estrellar, el barco emitió un llamado de emergencia, lo que permitió a las autoridades detener el tráfico y salvar vidas. El presidente Joe Biden prometió todos los recursos del gobierno federal para responder a la emergencia y dijo que le pidió a su equipo hacer lo humanamente posible para reabrir el puerto y reconstruir el puente en cuanto antes. El puente Key Bridge en Baltimore es uno de los más importantes de la costa este y la clausura del puerto podría interrumpir el comercio hasta que se vuelva a abrir. Ahora comienza la investigación federal sobre esta tragedia, una investigación que bien pudiera tardarse meses, sino años para responder el sinnúmero de preguntas que abundan sobre la tragedia que ha sucedido aquí en Baltimore, Maryland. Yo soy Randy Serrano, regreso con ustedes al estudio. Y de regreso información de lo que está pasando en las cuatro esquinas aquí del barrio. Fíjese que bajo estrictas medidas de vigilancia se encuentran las escuelas del Distrito Escolar de United. Esto luego de que se viralizara un mensaje en un parque sobre una supuesta amenaza de balacera que iba a tener lugar hoy. Marisa Rodríguez Limón nos tiene la información a continuación. Esta mañana las clases en la preparatoria LBJ transcurrían sin contratiempos. Todos los estudiantes fueron revisados a su llegada al plantel. Un graffiti en el parque Independence Hills con una amenaza de balacera ha mantenido en alerta a las autoridades en las escuelas, especialmente en la preparatoria LBJ y en la secundaria Lamar Bruni Vergara, donde padres de familia se encuentran preocupados. Pues se siente uno asustada, te dan nervios y se siente uno sin explicaciones porque no sabes ni qué pensar y más todo lo que ha pasado en otras escuelas se queda uno con el pendiente. La mamá de Pedro Flores, quien es alumno de la preparatoria LBJ, decidió enviar a sus hijos a la escuela. Pues me sentí un poco asustado, no me quise levantarme en la mañana, no me quise venir a la escuela porque tenía un poco miedo de que alguien iba a llegar a la escuela y iba a estar balazando y todo eso y que los iban a estar matando. Hablé yo a la escuela, ya pregunté, me dijeron que tenían un perro canine y que tenían mucha seguridad, que había policías de Laredo, había policías del distrito de UISD, que todo estaba siendo monitoreado y que iban a tomar todas las precauciones necesarias. Entonces ya yo decidí mandarlos. El mensaje del graffiti, según las autoridades, no es creíble, pero se investiga a fondo. Todas las escuelas están en alerta por la situación que nunca sabe uno puede, dónde o cómo puede suceder. Lo que hicimos en estas escuelas particulares, tuvimos más policía aquí y también utilizamos los detectores de armas. Podemos pasar y revisar mucho más estudiantes en menos tiempo. Con el detector de armas, los alumnos pueden pasar con sus mochilas y todo fluye rápidamente. Debido a esta situación, hubo ausentismo escolar. Sí, había un poco debajo de asistencia y entiendo por qué los papás tienen esa preocupación y por eso es tan importante avisar, decir si ven algo. Ayala agregó que actualmente el caso está bajo investigación por la policía de la ciudad y por la policía del distrito de United. UISD muy pronto implementará un sistema de botón de pánico para responder de inmediato en caso de que suceda alguna balacera escolar. Marisa Rodríguez Limón, Telenoticias, Laredo. O sea, al paso que vamos, las escuelas ya prácticamente son cuarteles con botones de pánico incluidos. Qué bárbaros. Pero bien, que todo sea por la seguridad de los estudiantes, pero sí, ya se están pareciendo más a cuarteles. Y vamos a los numeritos que tenemos en pantalla. Hace unos momentos el distrito escolar de United nos proporcionó la asistencia en estas dos escuelas. En la secundaria Lamar Bruni Vergara faltaron a clases 206 estudiantes de un total de 716 alumnos registrados. Por su parte, en los dos campos de la preparatoria LBJ, de un total de 3,223 alumnos, hoy no fueron a clases 678. Y continuando con más información de lo que está pasando aquí en el barrio. Todo parece indicar que Laredo contará con una nueva vía de comercio. No me pregunte si va a contar con una unidad pediátrica de cuidados intensivos, un hospital infantil. No, no, no. Una nueva vía de comercio. De acuerdo al congresista demócrata por Texas, Enrico Ellar, el corredor designado como Ruta Interestatal 27 se ha convertido en ley. La designación como carretera federal abre financiamiento para el transporte y amplía la carretera desde Laredo hasta Nuevo México. De esta forma, Laredo se convierte en el único puerto de entrada con cuatro corredores interestatales, aunque usted no lo crea ni lo vea tampoco por las cuatro esquinas de nuestra ciudad. Se espera que el nuevo proyecto genere 17 mil empleos en todo Texas y también ayude a impulsar la economía comercial de Laredo. Y cambiando de tema, en Ubalde esta mañana presentaron una donación monetaria que apoyará con la construcción de la nueva escuela primaria para el distrito escolar. Esto luego de que fuera demolida la escuela primaria Robb, donde ocurrió la terrible masacre en la que 19 niños y dos maestras fueron vilmente asesinadas. Melisa Barraza nos cuenta los detalles. Desde octubre del 2023 está en marcha la construcción de la nueva primaria del distrito escolar consolidado de Ubalde. Muchos equipos que se mueven, el agua y otros materiales que se establecen la pared para la nueva escuela. Por los últimos meses, Maquinaria Pesada comenzó el trabajo para formar la Fundación de las Instalaciones, el cual es un proyecto estimado en 51 millones de dólares, pero aún se necesitan 20 millones de dólares para terminar su construcción. Y estamos tan honrados hoy de presentar un otro millón de dólares para ayudar a cerrar el gap en lo que es necesario. La Fundación Moving Forward del distrito escolar de Ubalde, quien se ha dedicado a recaudar fondos, hoy recibió un millón de dólares de la compañía Silver Eagle Beverages para continuar su edificación. Estoy parada justamente en el lugar en el que en el futuro será la nueva escuela primaria del distrito escolar de Ubalde, lo que significa un nuevo comienzo para esta comunidad, pero también una luz de esperanza para las nuevas generaciones. El director ejecutivo de la fundación indica que el único propósito de esta nueva escuela es caminar hacia adelante de la tragedia que rodeó a la escuela primaria Robb, dejando a 19 estudiantes y dos maestras sin vida. La seguridad y seguridad, por supuesto, fue uno de los principales de diseñar el edificio. La escuela significará un nuevo comienzo y contará con alta tecnología y mayor seguridad. Para ellos fue importante incluir durante este proceso a las familias de las víctimas y a la comunidad, quienes han aportado ideas sobre su diseño y cómo lucirá. Por su parte, el comité escolar trabaja para elegir el nombre de la escuela. Resaltó que en los pasillos habrá varias maneras para honrar la memoria de cada una de las víctimas. Esperan terminar la construcción a finales de este año y tener lista la escuela para comenzar el año escolar 2025-2026. Melissa Barraza, Noticias 60, Telemundo.